Música Doceamos el chocolate negro si es que vamos a utilizar barritas. Si utilizas gotas, no hace falta. Puedes incluso utilizar chocolate solo de un tipo, pero a mí me gusta mezclarlo. Lo ponemos en un bol junto con el chocolate con leche y la mantequilla. Vamos a derretirlo en el microondas en intervalos cortos para que no se nos queme el chocolate. Mientras, en otro bol, integramos el azúcar junto con los huevos. Mezclamos bien hasta obtener una masa bien espumosa. Música Ya el chocolate estará derretido. Música Mezclamos bien para templarlo y así evitar que cuajen los huevos con el calor cuando se los añadamos. Música Mezclamos bien hasta conseguir una misma tonalidad y agregamos la leche y la harina tamizada. Por cierto, no olvides la levadura. A mí casi se me olvida. Música Integramos. Aquí sí podemos utilizar unas varillas eléctricas. Y listo. Preparamos el molde. Recordad que tiene que ser apto para el microondas. Yo voy a usar uno de silicona. Lo engrasamos bien con spray desmoldante o mantequilla derretida y lo llenamos con la masa. Música Cocemos en el microondas a máxima potencia. El mío es de 800 vatios. Durante más o menos unos 8 minutos. Véis, así tiene que quedar. Cuando enfríe, quedará bien cuajado. No queremos un mazacote duro como una piedra. Música Desmoldamos. Este mío cuesta un poco, pero queda súper bonito. Música Y aquí lo tenemos. Brownie al microondas. Tal cual, con frutas, yogur. ¿Cómo te lo comes tú? Música Gracias por llegar hasta aquí. ¿Me dejas un comentario y le das al like? Te lo agradezco infinitamente. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte. Música 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 Música